Miren, vamos a ir paso a paso, tanto que ni siquiera traigo la caña armada todavía. Ahí está. Ahí estaba. Claro que sí. Claro que era un muy buen lugar. ¿Qué tal mis dementes? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, nuevamente el día de hoy, aventura pescando en kayak, por aquí en este bonito río en Yeratamaulipas, es el río Guayalejo. En este momento, amigos, aún no sé exactamente cómo es que vamos a tratar de pescar el día de hoy, pero vamos a hacerlo de esta manera. En un momento más, ya que estemos dentro del agua, les voy a ir comentando cómo es que yo elijo los señuelos para comenzar a pescar, dependiendo desde luego del lugar donde estamos pescando. Así que les voy a compartir la forma en como yo lo hago. Espero que les pueda servir, así que acompáñenme en este día de hoy a ver qué tal nos va. Muy bien, amigos, miren, vamos a ir paso a paso, tanto que ni siquiera traigo la caña armada todavía. Vamos a hacer como que yo nunca he pescado en este lugar. Lo que yo normalmente hago es, primero que nada, observar la coloración del agua. Vean nada más. Está semicristalina, pero porque está un poco bajo. Y aquí pueden ver cómo ya se va viendo un poco más oscura. No es agua revuelta. Nada más, ahí ya está más profundo, así que ya no se alcanza a ver muy el fondo. Entonces, es el primer factor a tomar en cuenta. Eso nos va a permitir elegir, sobre todo, el color del señuelo, que creo que es bastante clave en estos casos. Lo siguiente que yo hago es observar qué hay más allá del agua. Por ejemplo, ya lo vieron allá. Es una zona con muchas piedras en la parte baja. Significa que aquí abajo, donde ya está más profundo, tiene que estar igual. Al mismo tiempo, también alcanzo a ver que toda la orilla está llena de raíces y de árboles, porque vean nada más. Como crecen por ahí, entonces, ahí abajo, pegado a las orillas, va a haber raíces. Con estos dos factores, piedras y raíces en las orillas, vamos a elegir ahora la técnica con la que vamos a pescar el día de hoy. Este tipo de puntos, amigos, yo diría que son los básicos a considerar en una zona para pescar. Sobre todo, si estás iniciando a pescar y todavía no tienes tanta experiencia como para rápidamente llegar a un lugar y saber ya qué es lo que vas a tirar. Esta sería mi selección de señuelos, amigos, para pescar en este lugar. Por ejemplo, tengo un cangrejo que tiene color natural, un color chartreuse que también llama bastante la atención en este tipo de señuelos. Algo totalmente natural como un fluke, una lombriz totalmente clásica con un color también verde, un spinnerbait, ¿por qué no? Y algo totalmente contrastante que es un color rojo. Desde luego, amigos, que las recomendaciones que yo les puedo dar aquí son en base a mi experiencia. Lo que a ustedes les toca es salir y conseguir su propio conocimiento, los lugares donde pescas, identificarlo rápidamente y salir a más lugares para que puedas tener cada vez más experiencia y puedas hacer este proceso mucho más rápido. Entonces, amigos, voy a comenzar con este señuelo que se los monté antes. Creo que puede funcionar bien. Tiene destellos en color rojo y en color negro. Una vez que ya elegimos el señuelo, amigos, ahora sigue la técnica como lo vamos a pescar. Por ejemplo, podríamos pescar fácilmente con un arreglo de este tamaño en un arreglo tejas. Con este mismo anzuelo también podríamos utilizar un plomo de estos, que es un plomo de pellizcos y a usar un arreglo split shot. En este caso, amigos, estas dos técnicas son técnicas que ya domino. Ya he pescado muchas veces con tejas, ya he pescado muchas veces con split shot. Y algo que he tratado de hacer últimamente es explorar nuevas técnicas que no estoy tan acostumbrado. Y lo que quiero con esto es, desde luego, mejorar como pescador. Tratar de mejorar cada una de las técnicas que existen o al menos las que más se puedan y más se adapten a los lugares donde pescamos. Entonces, para hacer una variación, amigos, elegí el arreglo drop shot con esta modificación que a mí me gusta hacerle, que es utilizar un anzuelo tipo white gap para poder esconderle por aquí la punta del anzuelo. Recuerden que lo que les comenté es que había muchas hierbas y árboles y raíces por la orilla. De esta manera nos va a permitir tirarlo por ahí y que no se atore tanto. Uy, ahí le dieron el primer ataque, amigos. Mira, la lobina lo trae ahí porque yo lancé ya y mi línea ya viene acá. Miren, cómo la vamos a aganchar. No, se zafó. ¿La alcanzaron a ver? Estaba pequeñita. Aunque esa lobina no se haya logrado, amigos, lo que sí nos dice es que ya mordió la lombriz y la técnica también. Así que eso nos indica que vamos por un buen camino. Ya se los he comentado en otros videos. Una lobina puede ser casualidad. Si hacemos morder unas cuantas más, ya tenemos gran parte del rompecabezas del día de pesca de hoy resuelto. Todos estos lugares, amigos, que se ven difíciles de pescar, pues muchas veces son los que tienen pescados porque la gran mayoría de las personas no tira por ahí, así que... se vuelven en lugares muy interesantes. Al final, amigos, el que no se arriesga no va a ganar, así que... vamos a tirarle por aquí nuestros troncos. Ahí está. Ahí estaba, metido entre los troncos. Ven acá. Creo que está muy similar a la que perdimos antes. Ya se quería llevar mi señuelo. Vean nada más esta preciosa lobina, amigos. Tiene colores muy vivos. Y ahí está mi señuelito, el que yo pensé que iba a funcionar. Ya nos dio un segundo ataque. Esta vez sí la pude lograr, sí la pude enganchar bien, así que... Aquí está el resultado, amigos, de todo lo que hablamos en la mañana. Y también justo lo que les estaba mencionando. Tirar ahí donde nadie tira suele dar bastantes resultados buenos. Vamos a liberar este animalito. Después de una muy buena batalla, como siempre, a que sigan creciendo. Adiós. Segundo ataque por aquí, amigos. Y esta vez sí la pudimos concretar. Nuevamente, como se los digo, ya esa lobina nos confirma que lo que elegimos está correcto. Yo creo que de momento voy a continuar en esta zona con esta lombriz. Y si vemos que no tenemos tantos resultados, pues ya cambiaremos. Pensé que estaba más grande, amigos, porque cómo le dio un ataque fuerte. Chequen nada más por ahí en la repetición, cómo esta lobina por ahí me jaló la caña. Incluso se escucha el drag donde se lleva línea la condenada, ¿eh? Pensé que por eso estaba más grande, pero solamente tiene mucha fuerza, amigos. Nada mal, amigos. Unas cuantas lobinitas por aquí en la misma zona. Mismo arreglo, mismo señuelo. Creo que hicimos una buena elección en base a todo lo que les estuve comentando. Como se los dije al inicio, amigos, esto se trata de tener experiencia. Y entre más lugares pesques con diferentes situaciones, diferentes arreglos, diferentes señuelos que te animes a probar, pues vas a ir sabiendo cómo funciona cada uno de estos señuelos, en qué tipo de lugares, en qué tipo de aguas, en qué tipo de situaciones te van a funcionar. Tómenlo en cuenta, amigos, porque al menos para mí yo les puedo compartir que eso me ha ayudado bastante a mejorar mis técnicas de pesca. Para que se den una mejor idea de cómo trabaja este arreglo y este señuelo, amigos, vamos a verlo bajo el agua para que lo puedan ver exactamente. Agarren aire. La mejor manera que yo he encontrado para trabajar el drop suit, amigos, es lanzar, desde luego llegar al fondo. Es importante que este arreglo se mantenga lo más abajo posible y después solamente saltitos con la punta de mi caña. Algo que sucede mucho con este arreglo, que es cuando lo dejas de mover, cuando lo dejas completamente quieto, ahí es donde normalmente lo suelen agarrar. Uy, pensé que lo hubieran agarrado. Muchas de las ocasiones suele ser ahí en ese momento. Nuevamente vamos a buscar lugares donde nadie tira. Allá entre aquellos árboles y demás, ahí es donde nos interesa tirar. Ahí estaba. Chiquitilla, pero ahí estaba, amigos. En lugares donde nadie tira, ahí vas a encontrar los peces. Vean nada más. Lo agarró apenas cayendo, ni siquiera me dio tiempo de mover por ahí el señuelo. Vean nada más. Casi está de su propio tamaño. Miren, ahí donde se juntan esas hierbas con la orilla, es un lugar muy bueno para que hubiera lovina. Ahí estaba. Claro que sí. Claro que era un muy buen lugar. Ahorita les voy a explicar por qué. Creo que esta es la más grande del día, amigos. Está mucho mejor que las anteriores. Al menos eso parece. Chulada. Vean acá, chulada. Vean nada más, amigos. La chulada de lovina que acabamos de agarrar. Como les digo, creo que sí. Yo creo que sí es la más grande que hemos pescado al día de hoy. Una chulada de lovina. Vean nada más cómo se enganchó completamente bien desde la boca. Y ahí la pueden ver. Unos colores preciosos que tiene este animalito. Solo por llevar el récord del día de hoy, amigos. Vamos a ver cuánto pesa esta lovina. 500 gramos, amigos. Medio kilo de lovina. Ya va encaminada a ser una lovina de buen tamaño. Y para eso, amigos, para que las lovinas lleguen a ser grandes y podamos seguir teniendo emociones. Pues, desde luego, que lo que nos toca hacer, amigos, es devolverlas a casa. Es tan sencillo como eso. Si te gusta pescarlas, ¿por qué habrías de llevártelas por allá a tu casa y que se desperdicien en un sartén? No, 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 no. Mucho mejor que siga creciendo por aquí y que nos dé en un futuro más y más y más lovinas. Ni siquiera se había dado cuenta que ya está libre. ¿Qué les digo? Ni siquiera se había dado cuenta que estaba ya libre. Por ahí la dejé casi que flotando, pero... Chulada de pesca que estamos teniendo el día de hoy, amigos. La verdad es que esa lovina parecía que todo estaba armado y que yo la tenía preparada ahí lista para que mordiera. Pero no es realmente así. Les voy a comentar ahorita por qué es que esa lovina salió. Miren, este es el panorama general que yo vi e identifiqué dos puntos clave. El primero de ellos fue este, que le hice unos cuantos tiros y no salió nada. El segundo fue ese otro. Específicamente esos dos lugares que les comento, amigos. Porque no sé si alcanzan a ver que aquí en toda esta parte en medio, entre aquel punto y este, no hay nada. Aquí tenemos piedras que alcanzo a ver bajo el lago, pero no hay nada donde las lovinas puedan esconderse. Tienen un punto muy bueno para emboscar los peces pequeños que andan por esta zona. Ese era uno de ellos y aquel era de otro. Además de eso, cuando me puse de pie, alcancé a ver esos árboles y ramas que están por ahí abajo del agua. Eso, desde luego, también se vuelve un punto de referencia muy bueno para que una lovina esté ahí abajo, cazando todo lo que se acerque por acá o que venga de esta otra parte que no va a ser tan visible gracias a las ramas que tienen por aquí. Todo esto se resume, amigos, en que la lovina, el pez que estamos pescando en este momento, es un pez depredador. Dentro de su instinto está buscar lugares como estos para esconderse. Cuando un pez pequeño vaya pasando, va a salir y va a atacar. Que fue exactamente lo que hicimos, pero en este caso con una lombriz de plástico. Entender estos pequeños detalles, amigos, y reconocer lugares de emboscada, creo que es una de las formas más fáciles para pescar lovina cuando todavía no tienes tanta experiencia. Sigue funcionando por aquí esta lombriz, amigos. Como se los digo, es una de las que más lovinas me ha dado en toda mi vida y sigue funcionando cuando la suelo usar en este tipo de aguas. Recuerden, si quieren probarla por ahí, en la descripción les voy a dejar el link para que puedan hacerse de una y ustedes mismos la puedan probar y saquen sus propias conclusiones. Lo que yo les puedo decir, y ya vieron por aquí, que me funciona a mí muy bien. Esa última lovina me rompió mi lombriz, amigos, así que vamos a poner por aquí otra. Ya se me acabaron las que traía cortas, amigos. Esta, por ejemplo, nada más tiene 6 pulgadas. Creo que para este lugar sería demasiado grande, así que lo que voy a hacer va a ser cortarle aproximadamente unas 2 pulgadas para que nos quede un poco más corta. Este pedazo es el que no nos va a servir. No lo tiren, amigos. Sigue siendo basura al final de cuentas. Lombrizito por aquí, dentro de este anzuelo, que es del número 1. Aún así, con ese anzuelo pequeño puede sacar cualquier lovina de cualquier tamaño sin problema. Ahí lo alcanzan a ver, ese túnel que está hacia allá, ahí es donde puede haber también una lovina, desde luego. Además que como está más difícil de tirar, probablemente nadie ha pescado ahí. Vamos a ver si hay ahí abajo. Nada, en el primer tiro hacemos otro. Ahí estaba. Claro que sí estaba ahí. ¡No! ¡Se fue! ¡Oh, rayos! Me agarró muy incómodo para agancharla, pero estaba más o menos del mismo tamaño. ¿Qué les digo, amigos? Esos detallitos solamente es prestar un poco más de atención y ahí va a haber pescado, sin duda. Híjole, esa hubiera estado muy buena para sacarla. En lugares así que se ven tan claros como ese, sí me gusta hacerle dos, tres tiros para asegurarme de que si está uno ahí, pues se anima a atacar. ¡Uf! ¡Qué lástima que se nos fue! ¡Ahí estaba, amigos! Una vez más, ahí entre esas ramas y troncos que están sobre el agua. Una chula de lovinitos, amigos. Nada más. Estamos llegando aquí a la parte otra vez que se vuelve a hacer baja de esta zona del río, amigos. Hay una zona profunda ahí justo donde está ese puente. Allá abajo está más profundo. Es una muy buena zona para pescar. El detalle es que ya hay personas por ahí. Hay un par de chavos y una chava que están pescando, amigos. Y no me quiero ir a atravesar allá porque les voy a decir algo. Cuando yo también pescaba solo desde la orilla, ¿cómo me caía mal que anduviera alguien, una lancha, un kayak o lo que sea, y se fuera a posicionar justo enfrente donde ya estábamos pescando nosotros desde la orilla? Porque decía, bueno, si tienes una lancha, un kayak, pues tienes un montón de zonas para moverte y tú buscar otros lugares. Cuando es de la orilla, pues está un poco más delimitado, así que justamente por eso no me los voy a ir a atravesar ahí, amigos. Porque en verdad que cae bastante mal que alguien haga eso. Así que vamos a pescar por aquí esta zona y si no, nos iremos de regreso nuevamente pescando en los mismos lugares donde ya pescamos o ir variando un poco más. Otra más en el mismo lugar. Hermanita del anterior. Vean nada más el tamaño que tienen, pero atacan la lombriz sin ningún tipo de problema y el arreglo dropshot. Creo que ha quedado bastante claro que atapa de cualquier tamaño, amigos, sin importar el tamaño del anzuelo. Chulada. Adiós, Glotona. Buena lovina, amigos. Muy buena lovina, amigos. Muy parecida a la que sacamos antes. Ya de muy buen tamaño. Y yo creo que con esta nos vamos a despedir el día de hoy. Como les digo, amigos, me quedó aquella zona pendiente, pero no quiero echarles a perder la pesca por ahí a los que están por allá pescando desde la orilla. Así que espero que este video les haya gustado. Dejen por ahí su like, suscríbanse y apóyanme por ahí compartiendo el video para todos seguir creciendo como esta gran comunidad de pescadores dementes. Vamos a liberarle, amigos, y nos despedimos. A seguir creciendo casa. Adiós. Ahora sí, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos en la próxima, amigos pescadores. Adiós. 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 Adiós.